Buenas tardes a todos. Vamos a dar entonces comienzo a este seminario de John Way sobre el hitotripsia intravascular para el manejo de las calcificaciones arteriales. Como ustedes saben nos van a acompañar el doctor Flavio Rivikini y el doctor Alfonso Jurado Román. A Flavio todos los conocen, es profesor de medicina cardiovascular, director de la división cardiología de la Senda Hospedale Universitario Integrado de Verona y director de la Escuela de Cardiología de la Universidad de Verona. Pero más allá de todo eso, y no sé si eso sí todos lo saben, Flavio es cordobés, nació y vivió frente al sanatorio donde yo trabajo y yo creo que es un amigo para todos los latinoamericanos. Así que gracias Flavio por acompañarnos. Déjame que lo presente al doctor Alfondo Sojurado Román, es cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario La Paz de Madrid, España. Y bueno, vamos a darle lugar a Flavio que nos va a hacer una breve introducción sobre el método y después nos va a hablar sobre el uso de la hitotripsia intravascular en el acceso para las lesiones ilíacas calcificadas en TAVI. Flavio, dejo de compartir pantalla y podés compartir la tuya. Bueno, muchas gracias Hugo, un saludo grande a todos los que están participando desde Verona, es un gusto estar aquí con ustedes. El tema, como les anticipó Huguito, es el uso de la hitotripsia en la enfermedad vascular periférica, sobre todo me voy a focalizar en lo que puede ser el interés específico de los cardiólogos intervencionistas que trabajamos sobre el eje ilíaco femoral en previsión de implante valvular a óptico. Muy brevemente, la hitotripsia es una técnica que se utiliza desde hace más de 30 años en urología para los que han tenido la mala suerte de tener un cálculo renal, saben que esto es una panacea. Se ha desarrollado un sistema miniaturizado para la coronaria, puesto adentro de un baloncito coronario y periférico, con el mismo concepto de romper una masa calcificada gracias al uso de la hitotripsia. Este sistema minimiza el trauma vascular a nivel de la pared arterial y, hay que decir la verdad, simplifica muchísimo lo que es el tratamiento de lesiones complejas. En el espectro periférico, el balón viene en una medida de largo de 60 milímetros, como la mayor parte de los balones periféricos, con diámetros que van de 3 a 6, o de 6 y medio a 7. El balón más pequeño pasa en un 6 French, el más grande necesita un 7, y los dos son compatibles con guía 0.14, guía coronaria, no todavía con guía periférica 0.18 o más grande. Este es un vídeo que les voy a mostrar rapidito, para los que jamás vieron la cajita, ven, hay un enchufe, y eso es todo lo que hace falta para preparar un balón que por el resto tiene todo el aspecto de un balón de angioplastia normal, con un inflado a baja presión, a 4 atmósferas, y con las ondas de ultrasonido que se expanden hacia la pared vascular, aplicando una presión, ejerce una presión que es equivalente a 50 atmósferas, con sólo 4 atmósferas de inflado de balón de real presión. Este es otro vídeo que les muestra cómo funciona, cómo viene aplicada esta fuerza a cada impulso generado por la máquina, que se expande hacia el exterior, creando las líneas de fractura en la placa calcificada. Ustedes ven a la izquierda el balón con cada uno de los electrodos donde viene generada la energía. Muy rápidamente, un ejemplo de la aplicación sobre la arteria femoral superficial. Ustedes ven una arteria ocluida completamente, muy calcificada, y la imagen después de la erogación de la energía con litotripsia. Esto para introducir el estudio, que es una de las presentaciones de esta tarde, que es un estudio randomizado que ha confrontado, comparado, el IVL, intravascular litotripsia, con la PTA normal. Como ven, 153 pacientes por grupo. Estos pacientes después seguían tratados con una inflación de drag coating balón, o con una implantación de stent cuando había una necesidad. Pero la intention to treat era no poner stent. Como ven, tienen un follow-up angiográfico y un follow-up clínico de los dos grupos. Estos son datos importantes porque para lo que son estudios de enfermedad vascular periférica son números importantes. Ven que hay 306 lesiones, 83 de estas clasificadas en un independiente core lab como muy clasificadas, con una longitud media de casi 13 centímetros. Y bueno, este es el resultado que queríamos compartir con ustedes. La eficacia del tratamiento con una reducción de la estenosis residual menor del 30%, mucho más evidente, mucho más eficaz con la utilización de la litotripsia en relación al solo balón. Y estos también son resultados muy importantes. Vean cómo la presión utilizada para obtener el resultado angiográfico final es significativamente más bajo, 6 contra 11 atmósferas. Muy importante la reducción de la necesidad de implantar un stent con la litotripsia en relación al balón, la reducción de la necesidad de post-dilatar la lesión y una reducción muy importante también de las disecciones residuales. Esta es una diapositiva que también es seleccionada de todas las que me han mostrado porque es impresionante ver lo que creo más interesa al operador, que es la posibilidad de tener complicaciones. Ustedes saben que lesiones calcificadas, oclusiones totales, quiere decir ruptura, perforación, disección oclusiva, embolización periférica. Y como pueden ver, nada de todo esto sucede como consecuencia de la aplicación del shockwave periférico. Estos son algunos mensajes que son bastante obvios. Este es el más grande de los estudios randomizados disponibles en este sector de litotripsia contra balón y que demuestra la superioridad inmediata. Hay sobre todo, es un dato fundamental, menor necesidad de implantar stent o de post-dilatar las lesiones con menor riesgo de complicaciones, obviamente. Y bueno, seguramente esto es una tecnología que puede ser aplicada en distintos lechos vasculares. Ahora, lo que van a ver de aquí en más es fruto de nuestra experiencia clínica en Verona, no tiene nada que ver con las diapositivas, digamos, del sponsor de este evento. Esto es una lesión de una ilíaca externa, como pueden ver, es una lesión crítica, como se llama en gergo angiográfico, pero ven también una reconstrucción de IBUS de ultrasound virtual histology, que es una placa soft con una hiperplasia neointimal y con poco calcio. Acá ven la histología de una placa muy calcificada y cómo se traduce en una ecografía. ¿Por qué les muestro esto? Porque vamos a pasar a ver dos casos. Estos son casos de aplicación de litotripsia en enfermedad ilíaca de candidatos a una válvula transcatéter, a una TAVI. Este es el modo en el cual trabajamos el año pasado. En Verona, Verona hace unas 220, 230 TAVI por año. Tenemos muy buenos cirujanos cardíacos y esto es un paciente complejo, anciano, como pueden ver, con una enfermedad coronaria calcificada. Ustedes van a decir, eh, pero ese tronco común no es crítico, no es crítico. Bueno, acá ven la evaluación fisiológica, que es lo que hacemos. Para mí este era un paciente quirúrgico, pero bueno, por la complejidad del caso, decidimos a transformarlo en un paciente para válvula transcatéter y angioplastia coronaria. Pero miren lo que son las ilíacas de este paciente. Para nosotros estas son ilíacas impracticables. Entonces, como les decía, antes de tener en casa el sistema de litotripsia, este es un paciente que tratamos sobre la coronaria con aterectomía rotacional, como vamos a ver, y la válvula a través de un acceso quirúrgico transapical. Nosotros hacemos unas 30, 40 válvulas transapicales porque tenemos muy buena experiencia con los cirujanos, y acá ven el implante de una válvula Edwards 26, y en la misma, durante el mismo procedimiento, de hecho ven todavía los separadores, el temporáneo, por vía radial, para evitar esas ilíacas imposibles, hacemos un tratamiento con aterectomía rotacional y estén. Bueno, esto, como les decía, es complicado, es difícil, hay que tener el team quirúrgico, es un procedimiento largo, y hasta ahora trabajamos así. Desde este año, desde el 20, hemos descubierto el shockwave periférico, y entonces les muestro un caso como han cambiado las cosas. Este es otro paciente, mucho más joven, como pueden ver, pero ha tenido problemas de tipo neurológico grave, una encefalitis viral, y dos eventos vasculares cerebrales, uno hemorrágico y uno isquémico, y una insuficiencia renal importante. Viene con una insuficiencia cardíaca aguda, entonces, bueno, también tenía angina. Este paciente tiene una enfermedad coronaria, pero hoy no vamos a hablar de la enfermedad coronaria, porque de eso va a hablar Alfonso después. Y ustedes ven, acá también tenemos una enfermedad ilíaca muy grave, a la derecha una lesión casi totalmente oclusiva, y a la izquierda una enfermedad mucho más difusa, con otra lesión también, no sé si logran verla acá, casi suboclusiva, mucho más extensa como lesión que la lesión focal de la derecha. Bueno, entonces, en otra época este hubiera sido también un paciente como el anterior, para un tratamiento transapical, esta es la medida del anulus, es compatible con una Sapien 26 o con una Corval 29. Digamos que, en estos casos, en lo que estamos haciendo a la angioplastia por vida ilíaca, me gusta más el kit de la Edwards, porque tiene un hermoso introductor, que es el Ishit, que es realmente un gran introductor, a través del cual vamos a hacer el aibus, vamos a hacer la angioplastia, vamos a poner un Stent, es un lindo introductor. Y ya que usamos el introductor, ponemos la válvula. Aquí ven la reconstrucción del ATAC, la lesión ilíaca a la derecha es casi suboclusiva, pero casi no tiene calcio. A la izquierda es distinta, ven una gran calcificación de la ilíaca común, que se extiende a la ilíaca externa. Y este es el procedimiento. Aquí vemos un cateter 6 frames, coronario, que se para delante a la lesión, y el análisis aibus, que como pueden ver, como les montré antes, muestra que es una placa soft, una placa con poco calcio y con mucha hiperplasia neointimal. Del otro lado, después de haber hecho un cross de derecha a izquierda, pasamos el cateter aibus y glide de volcano, y aquí vamos a ver una placa completamente distinta, mucho más calcificada, como pueden ver también en la parte angiográfica. Bueno, aquí ponemos una guía de protección y vamos a decidir hacer el implante valvular a través de la pierna izquierda, que es la que tiene la lesión más calcificada, para ver cómo funciona. Este fue nuestro primer caso de litotripsia ilíaca periférica. Aquí vemos el cateter, un 7 por 60, dos ciclos, y probamos a pasar con el introductor 14 de la válvula Edwards, que como pueden ver, no pasa después de esta primera aplicación de dos ciclos de shockwave. Volvemos a hacer otra aplicación, un poquito más depresión, otros ciclos, y en el tentativo siguiente, a pesar de toda la calcificación de la ilíaca, el introductor va muy fácilmente, y bueno, y de ahí en más, el procedimiento es bastante simple. A derecha, como dijimos, es una lesión poco calcífica, entonces vamos a hacer una angioplastia con un balón normal, un balón 9 por 60, y este es el implante de la Edwards por vía femoral, una Edwards 26 en rapid pacing. Acá ya no ven el pacemaker temporáneo, porque de mientras hemos dejado de hacer el pacing temporáneo en el ventrículo derecho, hacemos el pacing directamente sobre la guía extra-stiff en el ventrículo izquierdo. No hay contraste, porque es un paciente con una insuficiencia renal avanzada, entonces vamos a hacer un eco para ver que no haya gradiente residual y no haya un importante leak, y ahí se acabó el problema. Vamos a terminar nuestro procedimiento con un estén, porque como pueden ver, la estenosis residual de la ilíaca derecha, donde hicimos solamente balón, y esto viene a confirmar los datos del estudio que les mostré al principio, tiene una estenosis residual más importante de lo que obtuvimos en una lesión calcificada aquí de la ilíaca izquierda. Entonces aquí ven el implante de un estén autoexpandible en la ilíaca común de derecha, mientras la ilíaca común izquierda no va a tener estén, ven un calibre muy bueno. Aquí van a ver una pequeña disección, que me gusta mostrarles porque se ve muy bien en el color flow map que vemos del croma flow de volcano, pero esta es una disección secundaria al pasaje del introductor, no a la litotripsia in C, y bueno, con un flujo muy bien conservado, siendo una disección que hemos hecho en manera retrógrada con el introductor, generalmente esto se ocluye solo, se acola sin necesidad de implantar un estén. Esto es un hombre que ha tenido una enfermedad vascular muy difusa, como pueden ver, se ha operado de bypass, endarterietomía carótida, angioplastia de las piernas con amputación de un dedo, y bueno, una estenosis aórtica grave con un gradiente medio de 50, muy sintomático, con una clase New York Heart de tercer grado, los bypass funcionan bien, esta es la TAC que hacemos para medir el ánulus aórtico, y acá pueden ver también la enorme calcificación que tienen, van a ver las coronarias totalmente calcificadas, ahí las vieron. ¿Podés poner pantalla completa, Flavio? Sí, acá estamos. Ahí está, ahí se va a ver mejor. También es compatible con una Evoluto 34, es un ánulus grande, o con una 29 Edwards. Acá vamos a ver la reconstrucción tridimensional de todo lo que es la calcificación de la aorta abdominal y de la bifurcación ilíaca, y acá ven la reconstrucción de las ilíacas. Calcificaciones a 360 grados, con algunas placas espículas muy graves, pero como pueden ver, la distalidad de las arterias femorales son bastante buenas. Los puntos peores son las ilíacas comunes al nivel del origen de la aorta abdominal. Esto es, bueno, la discusión del Jartín, y esta es una de nuestras salas de hemodinamia. Empezamos con la arteria peor, que es como me gusta siempre resolver la cosa más fea como primera cosa. Yo siempre he sido un andinista, o sea que para mí lo primero es la subida, es el esfuerzo. Después, cuando hay embajada, no hay que distraerse, pero ya la cumbre está hecha. Acá les muestra bien lo que es esta lesión, ¿no? La ven acá, muy fea, realmente casi suboclusiva, y la calcificación, que se ve a la angiografía de los ejes, con un vaso distal bastante bueno. Este es un Glycatheter, que como saben es muy resbaloso, bueno para pasar y hacer una angiografía. Hay una dilatación aneurismática de la aorta subrenal, como casi siempre sucede en estos casos de enfermedad ilíaca, y bueno, y este es el ibus, en realidad vamos a hacer un ibus sobre el vaso periférico, pero este no es el ibus periférico, ese día no lo tenía, es el ibus coronario, o sea que tiene poca definición externa, pero pueden ver la monstruosa cantidad de calcio que tiene, cuánto es irregular, y ahí ven el lumen menor de la ilíaca, que es realmente muy muy estrecho. Esta es una reconstrucción de algunas imágenes fijas, calcio circunferencial, nódulos, y bueno, entonces preparamos el material, como ven es un balón, esto está hecho a propósito para mostrarles cómo es, ¿no? Este es un shockwave 7x60 periférico, hay que prepararlo bien, sacándole todo el aire, ese es el conector que van a ver, es la única parte que viene después, obviamente, todo tenido estérilmente. Allí no inflás el balón para evitar que pierda el perfil, ¿no? Solo sacás el aire. Bien, esta es la conexión, muy simple, y ya está listo. El resto es un balón, como pueden ver, ahí ven el balón que se está inflando, y empezamos a aplicar la energía con esta luz verde, y aquí van a ver cómo lentamente cede esa placa monstruosa que habíamos visto, muy calcífica, muy estrecha. Acá ven los spikes en el electrocardiograma, de eso creo les va a hablar Alfonso después sobre la aplicación coronaria. Acá obviamente no hay ningún tipo de arritmia ni de extracístole, porque estamos muy lejos del corazón. Y este es el resultado, vean cómo se ven bien los puntos de fractura del calcio después de la aplicación. Y vean cómo se abrió la placa, no obstante, la enorme calcificación que tenía. El otro lado de la arteria, ahora vamos a hacer el cross, para poner una guía de protección 018, que va a ser nuestra vía de acceso para la válvula. Ahí vamos a preparar la femoral derecha, y aquí vemos también las lesiones, estos son 2 milímetros, 2 milímetros y medio de ilíaca común, en el punto más estrecho, con una calcificación, como pueden ver acá, una nuez de calcificación. Bueno, entonces aquí aplicamos, hicimos toda la ilíaca, con el mismo balón, 7 por 60, hasta la aorta abdominal. Esta es la angiografía, y bueno, qué decir. Ahora parece fácil poner una válvula por ahí, ¿cierto? Ahí está el introductor, y bueno, con el introductor adentro, ponemos la válvula. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia, del caso primero que mostraste, lo que me pareció más interesante, más llamativo, es que terminaste poniendo Sten del lado en que no habías accedido, donde la placa era blanda. Y esto es una realidad en las arterias ilíacas, las arterias calcificadas son duras, tienen poco recoil elástico, y si vos lográs abrirlas bien, no retroceden, no es así con las placas blandas que tienen más recoil. Entonces, habitualmente a los intervencionistas nos gusta poner Sten, pero yo creo que hay que destacar esa conducta de no ponerlo. ¿Cómo te guías vos para no poner Sten o indicar un Sten en la ilíaca después de Shockwave? Bueno, el punto que estás subrayando está hecho a propósito, ¿no? Elegí el caso a propósito para mostrárselos, un elemento es la estenosis residual después que hiciste tu angioplastia, como viste en la ilíaca izquierda donde hicimos el Shockwave, el vaso quedó grande, enorme, como después de la dilatación. En la derecha, donde habíamos hecho una dilatación solo con balón, e inclusive con un balón más grande, porque eran nueve, el Shockwave era un siete, hay recoil, y ese es el elemento más importante. Después, si trabajás en un hospital europeo donde podés gastar plata, te haces inclusive un iBus, que está hecho solo, exclusivamente, con el hecho de mostrárselo a ustedes. No se crean que yo hago iBus y Virtual Histology cuando pongo un eten en una ilíaca, porque eso sería un mensaje, yo creo, no justo desde el punto de vista educativo. Pero una vez en cuando, inclusive cuando trabajás con médicos que están aprendiendo, la diferencia entre una soft flak, la que vimos en la ilíaca derecha, donde pusimos el Sten por las razones que dijiste, y la lesión muy calcificada, que no tiene recoil, que queda muy bien después del Shockwave, y que no va a tener una restenosis. O sea, esos son, claro, si haces una disección oclusiva, le vas a poner un Sten, pero en ese caso, salió todo muy bien así. Yo creo que es interesante esto, porque en Argentina en particular, y en toda Latinoamérica, siempre nos preocupan los costos. Y si sumamos la válvula, el Proglide, el IVA, y todavía tenemos que sumarle un Sten periférico, empiezan a ser las cosas costosas y difíciles de justificar. Entonces, la idea de solo implantar Sten ilíaco, tenerlo stand-by, si uno ve que el resultado no es adecuado, por ahí se puede esperar incluso 15 minutos a ver si hay recoil o no, me parece algo para destacar. ¿Qué porcentaje de casos calculás vos que vas a poder incorporar, digamos, al acceso femoral en TAVI, contando con Shockwave? Bueno, acá hay que decir una cosa, Huguito. Si vos trabajás en una cardiología como la nuestra, que desde hace 20 años hace intervencionismo periférico, Shockwave te va a dar unos pocos casos más. Si vos sos un cardiólogo que no ha hecho intervencionista periférico, y que cuando ves una ilíaca te preocupás, ese va a ser muchos casos más. O sea, esto hay que decirlo, en base a la experiencia que tiene el team, esto te va a dar un poquito más o menos en relación a la experiencia que vos tengas. Lo que decía de los costos es muy importante. Lo que está por pasar en Verona, una diferencia de costo importante, es entre un transapical y un transfemoral más. Porque el transapical es terapia intensiva, es intubación, es sala operatoria cardioquirúrgica, y algunas complicaciones más. Entonces, ahí también haces la diferencia. Porque femoral es mejor que transapical y es mejor que subclavia. Hicimos casos de subclavia, salen bien. Pero si algo sale mal, salen muy mal. Una ilíaca se arregla siempre. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros también tenemos una diferencia, una experiencia en transapical, muy buenos resultados, pero entre otras cosas, no solo lo que vos dijiste, sino el confort del paciente es algo importante. La toracotomía es dolorosa, molesta, obliga a mayor días de internación, etc. Alfonso, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, vamos, yo creo que estaba preguntando en el, me parece, algún espectador, si esta técnica sirve para placas certificadas excéntricas también, que yo iba a hablar de ello no coronario, pero no sé si Flavio quiere decir algo relativo a lo periférico. Mira, como no hay diferencia entre el mecanismo de acción, la dejo para tu presentación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por contar conmigo para participar en este webinar con Hugo y con Flavio. No sé si podéis ver ya mi presentación. Sí, sí, ¿la ves? Sí, 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 perfecto. Bueno, pues nada, un saludo a todos los que nos ven desde Madrid. Y bueno, pues en los próximos minutos, pues yo me voy a centrar en la parte coronaria del problema y bueno, pasaré por encima cosas que ya ha comentado Flavio. Sabéis que hoy en día tenemos mucho intervencionismo coronario complejo que engloba un conjunto de situaciones en las que por el tipo de lesión, el tipo de paciente o la forma en la que usamos la tecnología, pues el éxito del procedimiento puede ser menor que una angioplastia convencional y la calcificación es uno de los mayores determinantes de esta complejidad. Como veis, probablemente junto con las oclusiones crónicas esté en la cúspide de esta pirámide de complejidad del intervencionismo coronario percutáneo. El calcio, sin duda, supone un desafío para nosotros, los cardiólogos intervencionistas. Es un desafío frecuente porque al menos afecta al 30% de los pacientes que tratamos. Presentan calcificación moderada o severa, seguramente más. Y esto va a ir a más en los próximos años porque tenemos pacientes cada vez más mayores, con más comorbilidad y además tenemos más tecnología que nos va a permitir tratarlo. Con lo cual, seguro que nos vamos a enfrentar cada vez más a problemas como los que ha enseñado Flavio, los que voy a mostrar yo. Y el problema de las coronarias es similar, quizá más complejo porque son vasos más pequeños. Y el calcio supone un problema antes, durante y después del implante de un estento. Antes porque la preparación de la placa con balones es compleja, es difícil modificar el calcio profundo con balones, no tiene suficiente fuerza y hay que llegar a unas atmósferas tan altas que implica mayor riesgo de complicaciones, disecciones y perforaciones. En el avance del estén, a veces no se puede, como veis en la diapositiva, e incluso pudiendo se puede distorsionar la plataforma, el polímero, el fármaco del mismo. Y cuando llegamos con el estén al sitio de la adhesión, pues muchas veces no conseguimos expandirlo adecuadamente con buena aposición y esto impacta en los eventos. Además, puede que el fármaco no difunda igual de bien a través de una pared con una calificación profunda. Y esto, como digo, es lo más importante. Cuando tenemos calificación severa, tenemos una menor tasa de revascularización completa y esto impacta en los eventos adversos cardiovasculares mayores. Y cuanto más calcio tenemos, peor, o sea, más tasa de eventos tenemos. Mayor muerte, mayor muerte cardíaca y mayor necesidad de nueva revascularización. Gracias a Dios, esto no todo es malo. Tenemos cada vez más herramientas para tratar el calcio. La primera es saber cuándo hay que meterse en un lío y cuándo no. Tenemos fisiología intracoronaria para saber cuándo no hay que tocar las lesiones y tenemos imagen intracoronaria para saber cómo es la lesión a la que nos enfrentamos. Y es fundamental habituarse a este tipo de imágenes porque la coronografía no sirve para saber a lo que nos enfrentamos con el calcio. Como veis, detecta mucho menos el calcio que el IBUS o la OCT pero detecta más cuanto más calcio hay, claro, pero hasta en un 22% de los casos en los que teníamos calcificación severa con IBUS, la angiografía no vio nada. Por eso hay que tener en la mente ya las imágenes que todos seguro conocéis del calcio en el IBUS con esta imagen blanquecina con sombra acústica posterior o esta imagen de OCT con estos mamelones bien delimitados de calcio. Probablemente la OCT tiene alguna ventaja en la medición del grosor de la placa calcificada con respecto al IBUS. El IBUS probablemente hoy día tiene el catéter mejor empuje en estas lesiones calcificadas que a veces cuesta pasar la OCT. Bueno, depende un poco del centro y del paciente, pues una u otra técnica. Incluso la limitación del IBUS para medir el grosor de la placa calcificada que viene dada por la sombra acústica que deja el calcio, pues bueno, tenemos trucos para saberlo. En el calcio fino la placa calcificada es lisa y deja estas reverberaciones posteriores que en el calcio grueso la placa no es irregular y no deja esas reverberaciones. Y por supuesto hay que optimizar el implante del STEN como en todo intervencionismo complejo porque va a llevar a menor tasa de eventos. Ya entrando en las técnicas de modificación de calcio, tenemos técnicas derivadas de balón. Conocemos los balones de alta presión y muy alta presión, los balones de corte, los balones de scoring y la litotricia, que es lo que nos tratamos hoy. Y las técnicas no derivadas de balón, como son la aterectomía rotacional, el láser o la aterectomía orbitacional. Lo que tienen en común todas estas técnicas es que, en mi opinión, se usan menos de lo que se deberían usar. Porque si tenemos en cuenta esa prevalencia del calcio moderado severo que tenemos y la prevalencia de uso, la tasa de uso de estas técnicas, pues veis la diferencia. Probablemente un 60% de los pacientes están infratratados. Y este es un ejemplo real del registro español de intervencionismo coronario en el que veis que aproximadamente un 0,5% de las angioplastias que hacemos utilizamos alguna de estas técnicas de modificación de placa. Es cierto que la litotricia se ha multiplicado exponencialmente en los últimos dos años, probablemente por algunas de las características que ahora vamos a comentar. Las técnicas que teníamos, que seguimos teniendo clásicas de modificación de placa, tienen algunas limitaciones. Los balones de alta presión, pues tienen un limitado efecto que antes se comentaba en el calcio excéntrico. Se desplazan hacia la zona sana de inflarse y limitan su efecto. Además, como precisan en altas atmósferas, pues predisponen a disecciones y perforaciones que no veremos tan frecuentemente con la litotricia. Y además no tienen fuerza suficiente para modificar el calcio profundo. Por otro lado, las técnicas de aterectomía, pues la principal pega, yo creo, para usarlas es que tiene una curva de aprendizaje más larga y los laboratorios de hemodinámica que no están acostumbrados, pues cuesta. La ablación depende del contacto, en este caso, de la oliva con la placa y en vasos grandes puede ser una limitación y no modifica el calcio profundo como veremos posteriormente. Además, puede producir daño térmico en la ablación. No podemos proteger ramas laterales en las bifurcaciones por poder fracturar la guía de la rama lateral. La propia guía del rota puede verse distorsionada en anatomías muy tortuosas y sabemos todos los efectos de la embolización dista de los fragmentos tras la aterectomía. Entonces, las potenciales ventajas de la litotricia vienen a mejorar todas estas limitaciones que teníamos con nuestras técnicas. La primera es que el balón de la litotricia se puede usar con cualquier guía de angioplastia convencional. Van por 6F todos los balones de la litotricia intracoronarios. El efecto es selectivo en el calcio y además modifica el calcio profundo, lo que no hacen las otras técnicas. Reduce el riesgo de embolización distal, ya que lo que hace es fracturar el calcio, no ablacionarlo, y lo hace a baja presión, lo cual evita el riesgo de disección y perforación o lo minimiza que tienen los balones de alta y muy alta presión. Permite guías en las ramas laterales para protegerlas en las bifurcaciones. En resumen, es una técnica sencilla porque estamos acostumbrados a usar balones y por eso cualquier intervencionista puede usarlo de forma rápida en cuanto empieza a tenerlo disponible. Por decir alguna pega del balón de la litotricia, puede tener dificultad de cruce en lesiones críticas, muy calcificadas. Por supuesto, es una técnica que tiene su precio porque es la tecnología igual que las otras técnicas de modificación de calcio. Y la mayor pega, en mi opinión, es que tenemos 80 pulsos por catéter y cuando tenemos que tratar múltiples lesiones de distinto tamaño o multivaso, pues podrían ser necesarios distintos catéteres. Hablaremos ahora de los soctopis, que es una complicación, entre comillas, específica de la litotricia. En cuanto a la técnica, bueno, salto este vídeo porque ya lo ha comentado Flavio y me centro en la técnica en sí, que es muy sencilla. Tenéis la consola que veis ahí, aparte de enchufarla. Es muy importante tenerla cargada porque no se puede cargar a la vez que aplicas las terapias. Entonces, tarda como 30 minutos. Hay que asegurarse de tenerla cargada antes del procedimiento. Cuando ya estamos con la guía pasada, pasas el balón de litotricia, inflas a 4 atmósferas, aprietas ese botón que hay abajo de terapia, se cambia del amarillo al verde y ya se pueden ir aplicando hasta 8 trenes de 10 pulsos. Para empezar el tren, tú aprietas el botón, de forma mantenida y ves una puente atrás donde van bajando los pulsos y cuando se acaba el tren de 10 pulsos, subes el balón a 6 atmósferas y lo vuelves a bajar. Y así hay que aplicar al menos 20 pulsos por cada segmento tratado y hasta 80 que tiene cada balón. Y podemos ver, como veis en esta imagen y como se ha visto antes en el caso de Flavio, cómo progresivamente va cediendo la placa de calcio con muy pocas atmósferas y permite la expansión adecuada de los stents posteriormente. Tenemos ya bastante evidencia científica acerca de la litotricia intracoronaria en base a los estudios Disrupt-CAD. Tenemos 4 estudios, los iniciales con menos pacientes, el Disrupt-CAD 3 recientemente publicado que sirvió para la comercialización en Estados Unidos y el 4 que va a servir para la comercialización en Japón, que acaba de estar online ya. Como veis, los 4 estudios tienen homogeneidad en los tipos de pacientes, calcio severo casi en el 100% en todos ellos, alto éxito de procedimiento, baja tasa de complicaciones. Me voy a centrar en el Disrupt-CAD 3, que es el que mayor tamaño muestral tiene, pero bueno, no dejo de mostrar el ejemplo típico del Disrupt-CAD 1 de una lesión, pues como veis, horrible, severamente calcificada, el efecto después de la litotricia y el resultado final tras poner un stent. El Disrupt-CAD 3, como decía, es el estudio de mayor tamaño muestral, 384 pacientes, 47 centros, angina estable, lesiones entre 2,5 y 4 milímetros y se permitía un paciente de rolling, el primero de cada estudio, que luego se comparó con los pacientes que se siguieron incluyendo posteriormente. Todos estos estudios de Disrupt-CAD tienen subestudios con OCT. El endpoint primario de seguridad fue la ausencia de eventos adversos a 30 días y el de eficacia o efectividad, el éxito del procedimiento definido como el implante de stent con una estenosis residual menor del 50% sin eventos intrahospitalarios. Como veis, pacientes en torno a 70 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, angina 2-3 de la CCS. Y, bueno, es interesante ver cómo se tuvo que predilatar en el 50% de los casos. Se usó, en la mayoría de los casos, un catéter de shockwave para solucionar el caso. Casi todos los pulsos del catéter, casi 70. Se posdilató después de shockwave en un 20% de los casos. Y, como veis, éxito del implante del stent, o bueno, del exceso del stent, casi el 100%. Posdilatación, casi el 100%. Se consiguieron los endpoints especificados de seguridad y eficacia. Y, como veis, los eventos en el hospital de 30 días son bajos, sobre todo a costa de infartos en OCU. Los resultados angiográficos con reducción del diámetro de estenosis son claros y las complicaciones son bajas. No tan bajas como los de subcat 1 y 2, que eran cero, ¿no? Pero, bueno, hubo en torno a 2,5% de complicaciones vasculares, sobre todo disecciones y algún slow flow, que tras el implante del stent, como veis, tiende a cero. Es una técnica muy segura. Es interesante la comparación del primer paciente incluido en cada centro con los que se incluyeron después, porque veis que no hay diferencias en los eventos adversos ni en el éxito, lo que quiere decir que es una técnica muy sencilla de utilizar. Y en los subestudios de OCT, os traigo algún ejemplo, se ven fracturas, en la mayoría de los casos, hasta 3,4 fracturas de media por lesión, tanto intimales como profundas. También es interesante saber que, aunque no se vieran fracturas en la OCT, estamos modificando la placa, porque el resultado, al final, tiene los mismos beneficios. Así que las conclusiones es que es un estudio, vamos, es una técnica segura y eficaz, con baja tasa de complicaciones. Es una técnica muy sencilla de usar. Es la primera experiencia con muy buenos resultados. La OCT demuestra fracturas circunferenciales del calcio y, aunque no lo haga, los resultados son buenos tras el implante del estén. A la pregunta que hacían antes, esto también sirve para el calcio excéntrico, que tiene, pues, algunos retos especiales, ¿no? Porque, bueno, como veis en este vídeo, voy a bajar un poco el volumen, como veis en este vídeo, el problema del calcio excéntrico es que los balones, todos al inflarse, son desplazados hacia la zona sana del vaso, con lo cual los emisores de energía de shockwave se alejan del calcio a tratar y, por eso, llega menos energía y, además, la energía se disipa hacia el tejido blando. Además, en el calcio concéntrico, como veis a vuestra derecha, las ondas de pulso rebotan en una zona y vuelven a afectar a la otra, con lo cual, en resumen, se necesita menos energía para modificar las placas concéntricas, pero, aunque se necesite más, también afecta a las placas excéntricas de calcio. Y, bueno, esto que es un modelo teórico que os muestro, esto se ha demostrado ya en subanálisis de los SELUTCAT 1 y 2 con resultados similares tanto en placas excéntricas como concéntricas. Ya yendo a datos de vida real, tenemos ya datos de shockwave de más de 45 países, más de 25.000 pacientes tratados con mucha evidencia, como os digo. Os traigo alguna serie de compañeros españoles, recientemente publicada también, aunque ya lleva tiempo, 66 lesiones. Y, bueno, lo que os quiero reflejar en esta serie, sin profundizar, es que son pacientes más complejos. Pacientes, fijaos, 60% aproximadamente de síndrome coronal agudo, 9% de STEMI, oclusiones crónicas, tronco, que en los SELUTCAT, en torno al 1%, aquí ya vamos al 10%, bifurcaciones, fijaos, calcio excéntrico, en la mayoría de los casos, no fue así en los SELUTCAT, necesidad de preparación de placa en un 70% de los casos, y éxito de procedimiento, altísimo, tasa de complicaciones similares al SELUTCAT, en torno al 3%. Son lesiones muy complejas, tenemos que tener en cuenta esto. Y en el estudio del registro europeo de los 100 lesiones, más de lo mismo. Escenarios off-label, en estrés restenosis, el tronco, que aunque no es off-label, pues fue mucho menos frecuente en los estudios de SELUTCAT, de nasafena, multivaso, oclusión crónica, etcétera. Alta tasa de éxito, baja tasa de complicaciones. Os traigo algún ejemplo que muestra todas estas ventajas que venimos hablando, la posibilidad de tratar tronco con el izquierdo, bifurcaciones, tener una guía en la rama lateral, anatomías tortuosas, lesiones hostiales. Fijaos, este es un varón de 80 años, diabético, con insuficiencia renal avanzada, en el que me avisaron por un infarto con elevación del ST anterior. El paciente algo inestable. Y bueno, esta es la cronografía inicial, con un aspecto, una imagen, algo de flujo, pero que no rellenaba la descendencia anterior completamente. Pasamos una guía rápido, dilatamos con un balón pequeño y algo mejoró el flujo, lo suficiente para, bueno, decidirnos a intentar, erróneamente, por evitar mover el trombo que se suponía en un STEMI, pues intentar pasar un STEMI directo que, como veis, es imposible, ¿no? entonces, pues dilatamos con un balón no complejante de tres atmósferas y podéis observar ese absoluto hueso de perro, ¿no? Ese dog bone effect de infraespansión absoluta de ese balón. Por lo tanto, pues aplicamos la tecnología de Shockwave con un balón en ECE de tres, con un balón, con un Shockwave de tres milímetros, aplicamos los 80 pulsos, veis como se expande la placa y este es el resultado final después de implantar dos STEMI. Probablemente, utilizar otra técnica de aterectomía en un contexto agudo con trombo de por medio, etc., pues hubiera sido más complejo. Y este es otro caso que os traigo de una oclusión crónica de la coronaria derecha. Como veis, la oclusión crónica está en la coronaria derecha media después de esa salida de esa aguda marginal, pero toda la derecha proximal está muy enferma y calcificada. Nuestro plan era dilatar la zona proximal del vaso para poder avanzar un extensor de carácter guía, un micro doble luz e intentar inicialmente un abordaje entero grado. Sin embargo, en la primera dilatación con el balón vemos que no se expande en absoluto y supimos que necesitábamos algo más para poder completar el caso. Hicimos litotrice con un balón de tres, pudimos implantar dos STEMI en la coronaria derecha proximal, avanzar el dry liner y a partir de ahí ya con un micro doble luz avanzar las guías, conseguir la luz verdadera distal y obtener este resultado final. Por supuesto, sin la litotrice en la derecha proximal hubiera sido imposible. Estamos en una tecnología muy segura pero hay que conocer algunas de las complicaciones. Esta yo la pondría entre comillas porque complicación, o sea, es raro encontrar pacientes que lo toleren mal. Estos son los llamados shock topics. La energía que genera shock wave puede ser capturada por el sistema de conducción ventricular como veis aquí y esto hace que la sincronía ventricular determine una caída de la presión arterial que suele estar en torno a 20 milímetros de mercurio transitoria y ya está, no pasa más. Pero hay que conocerlo. Esto es más frecuente, es bastante frecuente como veis y es más frecuente en los pacientes con la frecuencia cardíaca baja. Por debajo de 65, la dios por minuto multiplica por 16 el riesgo de estas capturas ventriculares. Pero no se asocia a eventos adversos y esto fue estudiado como un endpoint secundario en el EstrutCAD3 como veis aquí, un 0% de aritmios ventriculares sostenidas. Es cierto que hay algún caso aislado publicado de fibrilación ventricular. El mensaje es que esto es excepcional. Simplemente hay que mirar el electro cuando estamos aplicando esto. Hay que mirar el electro porque también se ha descrito un caso aislado de entrada en fibrilación auricular paroxística cuando es un paciente predispuesto, una mujer, la corona derecha acroximal, hipertensa que, bueno, volvemos a usar sola pero está descrito. Como hemos hablado ya está descrito en las disecciones y cuando se rompe un balón que es raro pero se puede romper durante los pulsos pues puede producir disecciones a distancia que se sellan, se solucionan pero el mensaje que quiero lanzar es que es una técnica tan sencilla que a veces nos olvidamos y tan segura que nos estamos olvidando que estamos ante lesiones muy complejas y esto hay que tenerlo en la cabeza. Y luego escenarios off-label entre comillas porque el tronco no es un escenario off-label muy poco frecuente en los estudios de Srutcat pero ya hay series específicas de tronco con pocos pacientes pero troncos complejos, bifurcados, con asistencias ventriculares que, bueno, la preocupación es que toleren mal a los inflados un poco más prolongados para aplicar las terapias y los toleran bien. solo dos pacientes con hipotensión transitoria seguro y eficaz es el mensaje. Oclusiones crónicas en el contexto del reverse guard en placas muy calcificadas que impiden dilatar balones y conectar la guía retrógrada con la anterior grada también se ha usado fuera de la recomendación de la compañía y, bueno, pues es útil en alguno de estos escenarios. Como digo, si estás inflando un balón de la hitotricia extraplaca en el espacio denticial pues puedes tener complicaciones, hay que tener cuidado. Infraespasión del estén tampoco está recomendado por la compañía porque si se aplica la hitotricia en estén implantado recientemente se puede dañar el polímero y la plataforma, ¿no? Y, bueno, os traigo esta que fue la primera descripción del rotatripsi, ¿no? Que es la combinación de atletomía rotacional y shockwave y hitotricia porque tienen efectos complementarios. Fijaos, es un paciente de 71 años factores de riesgo angina una por el esfuerzo positiva y tiene esta lesión horrible en la DEA calcificación 360 grados probablemente aquí calcio superficial 270 grados de calcio profundo hicimos la terectomía rotacional pero a pesar de eso los balones no se dilataban no se dilataban porque la hitotricia el rotat no modifica calcio profundo como sabemos. Pasamos a aplicar la hitotricia que nos permite como veis pasar una guía para proteger la diagonal incluso hacer la técnica de anchoring para poder avanzar el balón de la hitotricia que se expande perfectamente y veis la combinación de los dos efectos las disecciones intimales de la terectomía rotacional y las fracturas profundas de la hitotricia el rota hace un canal para pasar el balón de shockwave pero no modifica calcio profundo y el shockwave remata modificándose calcio profundo tenemos ya una serie under review nuestro mensaje es que si hay calcio profundo shockwave es la técnica de la elección pero si la lesión es crítica y no permite pasar el balón probablemente rotatripsis sea la técnica de la elección y bueno con todo esto hay algoritmos en el manejo del calcio en función de si te cruzo un balón inicialmente o no si cruzo un microcadéter o no en función de la imagen intracronaria para mí es fundamental si tenemos sobre todo calcio profundo y bueno hay distintas técnicas que se pueden usar aisladas o combinadas discrepo algún matiz pero no voy a entrar si que os diré nuestros trucos en el uso del shockwave yo creo que está claro que hay que usarlo cuando vemos calcio severo en la angiografía y hay una mala expansión de un balón inicial de altas atmósferas idealmente hay que hacer imagen intracronaria y aunque se expanda relativamente bien si veis calcio profundo como dice uno de mis compañeros el doctor Galeote esto tiene su precio pero mucho más precio tiene un estén infraexpandido y una tromposis de estén la imagen intracronaria siempre que se pueda hay que dimensionar el balón de su wave uno uno con el dinámetro del vaso para llevarlo al sitio de la lesión tiene buen perfil a veces cruzan por sitios que yo pensaba que no iban a cruzar pero muchas otras veces hay que aumentar el soporte extensión de carreter guía anchoring pre-hilatar incluso asociarlo a rota rotatripsi o láser más de 20 pulsos por lesión por zona y menos de 80 que son los que tienen catéter muy importante como hacían en el vídeo que se mostró Flavio el vacío porque el aire puede hacer una interferencia entre las ondas de pulso y la placa y desinflado lento para intentar evitar la ruptura del balón que puede tener complicaciones y además ya te ese balón no lo puedes usar y tienes que gastar otro y bueno si hay una buena expansión a 6 atmósferas con el balón de la litotricia yo no aconsejo volver a hacer una dilatación con Nc a altas atmósferas porque es una de las cosas que queremos evitar las altas atmósferas y las complicaciones derivadas del mismo y en general como consejo en los pacientes con mucho calcio si hay dudas entre dos medidas de estén infradimensionan un poco para luego pos dilatar evita complicaciones tenemos algún estudio en marcha el estudio Roller Coaster que es un estudio aleatorizado rota litotricia y láser para acciones clasificadas cualquiera que esté interesado nosotros ya estamos incluyendo pacientes puede participar por supuesto el endpoint primario es la expansión del STEM con OCT y bueno veremos cómo se comporta y para terminar la litotricia es una técnica intuitiva y muy sencilla de usar porque se deriva del balón que todos los intervencionistas manejan es una técnica efectiva produce fracturas circunferenciales en todo tipo de calcio es una técnica segura con una tasa de complicaciones muy baja para el tipo de lesiones que estamos tratando ha supuesto un cambio en la estrategia de tratamiento del calcio y se ha incluido ya en los algoritmos sin ninguna duda del manejo del mismo es complementario a otras técnicas como hemos hablado la técnica rotatripsi y necesitamos más datos sobre todo de los patrones de calcio y el papel de cada técnica en cada tipo de patrón o la combinación de técnicas que debemos usar y esto es todo no sé si tenéis alguna pregunta bueno muchas gracias Alfonso muy completa tu exposición sin duda hay varias preguntas para Alfonso y hay alguna para Flavio voy a transmitir primero las más las más importantes para Alfonso te pediría que seas lo más concreto así podemos hacer seis o siete preguntas la primera a pesar de que vos ya lo dijiste pero creo que es importante recalcarlo en qué porcentaje de casos aproximadamente es necesario predilatar esto yo creo que es importante para no dañar el balón también el balón de litotripsia en qué porcentaje de casos es necesario predilatar en qué porcentaje de casos usar Rotablator y si predilatas con qué balón y qué diámetro predilatas bueno pues la diferencia fundamental los estudios de Disruzcard visteis que había un 20% aproximadamente de predilatación en la vida real está en torno al 77% probablemente nosotros nos acercamos más a ese 75% de la vida real y yo creo que hay que predilatar con el balón que te cruce quiero decir que a veces la lesión es tan crítica que no te permite dilatar con un balón 1-1 en cuanto por ser breve en cuanto a la teletomía rotacional yo creo que es esa lesión crítica que ni siquiera te va a cruzar un balón previo para predilatar el porcentaje pues en alguna de las series que os mostraba está en torno al 15% depende un poco de cada caso no sé si hay alguna pregunta más yo creo que era todo Flavio ¿quieres agregar algo en relación a lo que nos transmitió Alfonso? bueno en relación a esta pregunta yo creo que vale la pena siempre predilatar para estar seguro que va a pasar lo que dijiste no dañar el balón de litotripsia un baloncito no cuesta nada y bueno y si no pasa el baloncito no va a pasar la litotripsia y si no pasa un balón de dos vas a tener que usar un rotablator o sea creo que está muy bien como técnica para medir a menos que vayas a tratar un tronco común que tiene dos milímetros de MLD y bueno eso ya es otra cosa es la indicación perfecta para ir con un balón de shockwave directo relacionada al uso de balones yo tengo otra pregunta algunos aconsejan después del uso de litotripsia predilatar antes de la colocación del estén con un balón no complaciente con una relación uno a uno por el mecanismo de la litotripsia que genera fracturas longitudinales del calcio parecería que el uso de ese balón es una invitación a disecar la arteria ¿cuál es la técnica que utilizan ustedes? ¿usan después de la litotripsia un balón para predilatar antes de poner el estén o ponen el estén y después post dilatan? Alfonso Sí, bueno yo creo que lo he comentado creo yo creo que una de las ventajas de la litotripsia es no tener que dilatar altas atmósferas entonces si con 6 atmósferas después de aplicar los pulsos yo veo una expansión adecuada del balón no post dilato con un balón en el C en cambio si tengo dudas de esa expansión es cuando voy a dilatar con un balón en el C altas atmósferas antes del estén después del estén por supuesto imagen intracoronaria y post dilatación en función de lo que vea y Flavio coincido lo mismo yo en lesiones muy calcificadas uso casi siempre Ibus prefiero el Ibus al OCT y si te puedo decir por qué porque no das medio de contraste y todos estos pacientes tienen insuficiencia renal y a veces hasta casi hago una angiografía cuando empiezo y una cuando termino hago todo guiado por Ibus y uso la misma técnica Yo creo que hoy para todos es un problema la insuficiencia renal porque cada vez tratamos pacientes más viejos con mayor daño por diabetes hipertensión entonces el ahorro de contraste es importante en cierta medida también relacionado con lo que estamos diciendo ¿cómo controlas cuando parar los pulsos? es decir ¿siempre hacemos 10 runs o ¿cómo controlamos con Ibus o simplemente inflamos a 6 atmósferas y vemos cómo se expandió el balón ¿cómo controlas cómo va el uso de Shockwave? Fabio si quieres empezar tu hora Bueno sí la expansión del balón de Shockwave es lo más indicativo ¿cierto? después ahí a mí me gusta hacer un Ibus para ver el efecto dónde está la fractura cómo se rompió y sobre todo para hacer un buen sizing del stem que voy a poner que va a ser lo más corto posible y lo más ancho posible y bueno en base a eso una vez puesto el stem hago mi última observación si está bien expandido voy a evitar de darle alta presión si todavía le hace falta un golpecito lo hago siempre con el Ibus en mi caso yo siempre tengo esta duda está claro que la expansión del balón de Shockwave es lo que marca si hay que seguir dando pulsos o no pero por el tema de los dineros como decía Hugo antes me cuesta mucho no dar todos los pulsos del balón es decir tengo que ver una expansión buenísima para no gastarme los 80 pulsos en toda ya que me lo he gastado lo aprovecho al máximo acá hay otra pregunta del público que me parece interesante ¿se puede utilizar el balón de Shockwave con una guía protegiendo una rama secundaria? es decir cuando vos colocás en una bifurcación dos guías ¿podés utilizar Shockwave dejando la guía en la rama secundaria? a ver el labio que está cabeceando parece que está es un balón es un balón o sea esto es una de las diferencias fundamentales con los sistemas rotacionales ¿seguro? claro opina igual ¿estás de acuerdo Alfonso? sí, sí, sí está claro es una de las grandes ventajas de la técnica a mí hay una cosa que me hace ruido que me preocupa que yo creo que hay que hay que diferenciar bien porque cuando nos explican el mecanismo de acción de las ondas de choque dice que hacen una presión equivalente a 50 atmósferas entonces la mayoría creemos que le estamos aplicando a la arteria 50 atmósferas de presión como si usáramos esos balones extraños que por ahora no han llegado a la Argentina que permiten hasta 48 atmósferas yo creo que no es así que es equivalente pero no es que estemos aplicando 50 atmósferas estamos aplicando ondas de choque que fracturan el calcio que es algo diferente ¿cómo me ilustrarían ustedes sobre esto? si empiezo yo te doy un ejemplo todos los estudios que hemos mostrado periféricos y coronarios demuestran que el porcentaje de perforación o rotura coronaria es cero preguntarle a la gente que usa 40 atmósferas en una coronaria ¿cuántas rompan? yo jamás le he dado 40 atmósferas a una coronaria y bueno cuando llego a 24 me empiezan a temblar el mentón como decimos en cola porque ya no me gusta porque no es biológicamente compatible tu respuesta no es la que daría un ingeniero que nos entraría a explicar que es una onda de choque etcétera pero del punto de vista práctico me parece perfecta y me parece mucho mejor escuchar esa respuesta o Alfonso ¿querés agregar algo de eso? no podemos profundizar en la fuerza tensil y tal porque el show wave es la fuerza de presión y la que vuelve después bueno es un rollo un poco más complicado opino exactamente igual que Flavio lo único que sí añado es que si se rompe un balón de show wave cuando estés aplicando los pulsos sí que puede haber un poco de lío muchas veces no pero a veces hemos visto el caso que os presenté porque en el fondo es como la granadoplastia esta que hacemos a veces voluntariamente en las infusiones crónicas entonces hay que intentar desinflado de espacio para que no se rompan porque es claro que no son 50 atmósferas pero bueno puede haber más riesgo de complicaciones y además te rompes el balón y te gastas el dinero en otro balón ¿hay una curva de aprendizaje para este método o es una curvita muy chiquita ¿cómo es el asunto? muy sencilla vamos yo se vio en el InstitutCAD que no había diferencias entre el primer paciente incluido en cada centro y los siguientes ni en seguridad ni en eficacia y al ser una técnica balón dependiente con que te expliquen dónde tienes que apretar el botón cualquier intervencionista con experiencia puede hacerlo rápidamente ¿Flabio? sí tenés que agarrarle la mano al perfil del balón o sea saber cuándo no va a pasar para y por eso digo es sentido común predilatar para que pase para no empujar para no arruinarlo para no romperlo eso es lo único que pienso vale la pena probar un par de veces en el curso de la charla ya también hemos hablado de esto pero me parece bueno puntualizarlo sobre todo que con la mano en el corazón si yo tuviera que usar iBus o OCT en todos los casos me quedaría sin trabajo porque me echarían del hospital ¿ustedes creen que es necesario usar en la práctica diaria en la práctica no académica iBus u OCT la veo empiezas tú mira no en el 100% de los casos no en el 100% yo creo que cuando tratas un tronco común de un paciente joven sí sí cuando vas a hacer una angioplastia compleja vas a hacer un culot dos estentes en una bifurcación del tronco común sí después hay pacientes muy complejos en los que tu prognóstico va a cambiar relativamente poco porque le vas a metalizar una línea de arteria le vas a sacar la angina le vas a mejorar la función ventricular se va a morir lo mismo porque tiene 87 años porque se va a morir lo mismo y entonces ahí hay que simplificar hay que dar poco contraste y a veces a eso te sirve el I.Bus no el OCT y después hay procedimientos que se hacen en 20 minutos que no hace falta andar con tanto yo creo que es muy importante ver la perspectiva de sobrevivencia del paciente si lo que estás haciendo es alternativo a la cirugía tiene que venir perfecta o si lo que estás haciendo es un procedimiento sintomático de breve perspectiva Sí, yo opino igual hay que tener en cuenta los medios de cada centro con los que convivimos una cosa es la teoría y otra es la práctica no es lo mismo un tronco o una D aproximal que yo lo pondría igual que el tronco que una derecha la OCT para mí tiene las ventajas de la profundidad pero también hay muchos pacientes con insuficiencia renal o sea que hay que cada paciente decidir individualizar y bueno pues fijaos que en los datos de vida real si usaba imagen intracolonaria en datos europeos y españoles entran al 50% entonces pues depende de cada medio y de cada paciente pero vamos si pudiera usarlo porque no tenemos dinero para todos yo lo usaría en todos Flavio ha dicho dos o tres veces dos veces que nosotros que pertenecemos a otra generación gracias Flavio yo creo que eso lo decís para halagarme porque vos podés ser muy bien hijo mío entonces como forma de finalizar les cuento que hace unos meses dos meses que ya no estoy más en la práctica activa en el laboratorio de cateterismo tengo casi 75 años y creo que hay que saber retirarse cuando uno está en la integridad mental y física y no esperar a dar vergüenza entonces buscando qué hacer o cómo de qué ocuparme porque quieto no puedo estar acepté actuar con la empresa que representa Showway en la Argentina como consultor y lo hice porque realmente creo que es una tecnología de avanzada es una tecnología diferente y es una tecnología que va a ser muy útil siempre aparecen cosas nuevas pero cada vez son menos las cosas buenas cuando ya se ha desarrollado tanto la técnica hace 50 años qué sé yo sí 50 ¿no? o cerca de 43 años que estamos haciendo angioplastia coronaria y ya parecería que no queda nada pero esto yo creo que es realmente innovador bueno yo les doy las gracias a los expositores que son dos amigos entonces casi que no les tengo que dar las gracias le doy las gracias a la empresa que ha posibilitado hacer esto que yo creo que realmente ha sido educativo y le doy las gracias a los que nos tuvieron la paciencia de escucharnos bueno muy bien muchas gracias buenas tardes y espero que pronto nos veamos nuevamente gracias